La Alianza por el Derecho a la Salud se suma al conjunto de organizaciones que intentan hacer aportes importantes para que aprendamos a manejar los efectos que nos deja esta pandemia del coronavirus. Por eso para nosotros es un placer recibir en la mañana de hoy a la socióloga y coordinadora de ADESA, la señora Alba Reyes. Muy buenos días y bienvenida al día. Buenos días, Amelia. Un placer y agradecer la oportunidad que nos dan para compartir con ustedes sobre un tema tan importante en esta época como es el tema de la salud. Bueno, vamos a empezar por el impacto que está teniendo el coronavirus en el país. Pese a que ya tenemos una cantidad importante de meses con casos de coronavirus en el territorio nacional, parecería que la situación no está bajo control y quisiera que usted, desde el punto de vista de ADESA, que agrupa a una serie de organizaciones vinculadas al tema de la salud, nos diera su perspectiva de cuál es la situación actual en la República Dominicana con relación al manejo de esta pandemia. Bueno, mira, desde la ADESA, Alianza por el Derecho, hemos venido llamando la atención sobre el tema de las crisis sanitaria. Primeramente, porque desde nuestra perspectiva, la crisis lo que ha hecho es agudizarse con la pandemia. Ustedes saben que el sistema, nuestro país, tiene una crisis estructural, una crisis sistémica y se ha agudizado con el tema de las pandemias. Entonces, creo que es el punto de partida para comprender o analizar la dimensión que ha tomado el COVID-19 en el país. Porque no se encuentra con hospitales, un gran número de hospitales sin terminar, no se encuentra con hospitales mal funcionando, porque tenemos carencia de equipos, carencia de materiales médicos, carencia de personal médico especializado, carencia de enfermeras. Y todas estas carencias se agudizan con una mala calidad de la gerencia en el sistema de salud en nuestro país. Entonces, eso nos permite decir que la pandemia del COVID-19 nos encuentra en el marco de esta crisis y se agudiza también por el mal manejo de las autoridades del sector salud. El Ministerio de Salud ha aplicado una política que no es del todo correcta, porque se ha enfocado en el tema curativo. Ha reiterado su enfoque, obviando el tema preventivo que frente a epidemias, la mental, ha obviado la situación de la gente que hemos dicho que estamos en disposición de integrarnos para enfrentar la pandemia. Entonces, eso es lo que a nuestro juicio como ADESA ha permitido que el impacto de la pandemia haya tomado la dimensión actual. Y frente, muy buenos días, Alba, Javier Cabreja, frente a esa lectura que ustedes hacen de la situación que en términos sanitarios está viviendo el país a partir de esta crisis de… ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Alba? ¿Me escuchas? Bueno, parece que ya no me está escuchando. A partir de la lectura que ustedes hacen de esta situación sanitaria que está viviendo el país, ¿qué propuestas o iniciativas está llevando a cabo la Alianza por el Derecho a la Salud para enfrentar esta situación? Bueno, nosotros hemos propuesto de la necesidad de un pacto nacional que incorpore a todos los sectores de la sociedad, incluyendo el ministerio de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de base comunitaria que hacen vida en los territorios, como garantía para una respuesta integral, una respuesta articulada. Lo hicimos el 5 de abril, cinco semanas después de la anunciada la pandemia, y lo hemos reiterado en dos o tres ocasiones. Nos parece que es lo prioritario en este momento. Otra cosa que nosotros hemos propuesto es la necesidad de un plan nacional integral para enfrentar la pandemia, que implica no solamente hacer una prueba PCR, implica crear la cadena de seguimiento a los contagiados y a sus contactos, implica el tema del tratamiento, implica el tema de la higiene, el tema del distanciamiento social, es una intervención realmente integrar lo que está demandando la epidemia. Nosotros hemos planteado la masificación de las pruebas en los territorios, porque tenemos mucha gente con síntomas, pero no hay manera de que hagan contacto con las autoridades de salud pública. Ayer mismo, por ejemplo, yo recibí varias llamadas en Santo Domingo Norte, donde yo vivo, diciéndome, mira, tenemos personas que están afectadas, tenemos personas con síntomas, no tenemos kit de higiene, no tenemos mascarilla, ¿qué hacemos? Entonces, esto te dice que hay una respuesta fragmentada que no llega a los sectores, que históricamente han sido excluidos de los servicios de salud en nuestro país. Nosotros estamos planteando como ADESA en este momento la necesidad de crear frentes territoriales, fortalecer el nivel de articulación en los municipios, en los distritos municipales, en las provincias, e incluso en las sesiones, en los barrios, en las comunidades rurales, donde las organizaciones de base comunitaria articuladas con las autoridades de salud de la localidad, como son los gobiernos locales, como son las áreas de salud públicas, como son las otras instituciones del sector público que a veces están en las comunidades y no están haciendo ningún servicio que valga la pena, por decirlo literalmente. Entonces, para poder comenzar este proceso de detección, de acompañamiento a las familias y de disminución del impacto de la epidemia. Y estamos haciendo también como parte de nuestro accionar campañas a través de las redes sociales donde estamos enfocadas en nuestras organizaciones afiliadas y en las comunidades aliadas en los territorios sobre la necesidad de seguir las instrucciones que vienen de manera oficial a nivel preventivo, trabajando mucho el tema del distanciamiento social, trabajando la orientación a las familias de cómo, cuáles son los síntomas, cómo lo detectamos, qué hacer en caso de que una persona presente síntomas, etcétera. Ese es nuestro rol, acompañar a la comunidad, orientar a la comunidad. Pero, lógicamente, otro rol importante que a veces no va a negociar es el nivel de presión a las autoridades que ya se van, las que están y que no hicieron caso, pero también a las nuevas autoridades sobre la necesidad de esa intervención integral para enfrentar el COVID-19. Precisamente, ayer se dio a conocer esa campaña por redes y quisiera que nos comparta algunas de las recomendaciones que pudiéramos continuar dándole a la población que hoy en día se enfrenta a esta pandemia con mucha incertidumbre, por lo que la clase científica promueve diariamente. Hay muchos cambios de información a diario con relación al coronavirus. Quisiera que nos hicieran las recomendaciones que pudiéramos ofrecerle a la población en medio de esta situación. ¿Qué se puede hacer y qué tipo de aportes puede hacer la gente para contribuir con la disminución del impacto de la pandemia a nivel nacional? Bueno, la recomendación principal es, Amelia, lo que te acababa de decir. La gente tiene que organizarse en los territorios, la gente tiene que organizarse en su barrio, en su cuadra y tratar de autoprotegernos entre todos y todas, toda vez que los servicios del Ministerio de Salud no llegan a estas comunidades. Entonces, por eso ADESA ha dicho, vamos a hacer una campaña global para orientar a nuestra gente, a nuestras comunidades, sobre las medidas preventivas, la mascarilla, el lavado adecuado de la mano, la higiene en sentido general, el tema de qué tipo de alimentos son los más recomendables. Ahora, por ejemplo, hay mucho limón, hay mucha cereza, hay mucha chinola, que son fuentes de vitaminas C, que para el tema de los virus respiratorios son recomendables. Estamos diciendo a nuestra gente, quédate en tu casa, pero también nosotros tenemos la dificultad de que nuestra comunidad, de la población, el grueso de la población en nuestro país, tiene que salir día a día a buscársela, a ganar los chelitos para alimentarse. Entonces, pero en medio de tener que salir, cómo te protege, cómo te cuida. El tema de la higiene, por eso yo decía, es una combinación. Yo le digo a la gente en la comunidad, hay que lavarse la mano, pero muchas veces la gente no tiene agua para lavarse la mano. Y es que esta pandemia es parte también de la desgracia que tenemos de la discriminación, la exclusión social, en este caso concreto del que hablamos. Y le estamos diciendo a la gente que realmente sigamos presionando al Estado por un lado, pero por otro lado autoprotegiéndonos nosotros. Por eso, Avesa, incluso, que no mencioné ahorita, ha estado desarrollando una serie de paneles y foros virtuales sobre cómo prevenir el tema de la pandemia. Y lo estamos haciendo incluso por grupos poblacionales, que son los grupos más vulnerables, los dominicanos de ascendencia haitianos, las trabajadoras sexuales, las mujeres con discapacidad. O sea, hemos hecho foros con los productores agropecuarios, que son uno de los sectores también impactados por el tema económico con esta pandemia y que va a repercutir en su salud, obviamente. Entonces, ese es como el accionar que Avesa está haciendo y que estamos llamando en los territorios a cada organización que es afiliada de Avesa al aporte que tienen que hacer con sus familias, con sus comunitarios, para ayudar a disminuir el impacto de la pandemia. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, Álvaro, quisiéramos que compartiera con nosotros cuáles son las expectativas que tienen este conjunto de organizaciones sociales que integran a Avesa frente a las nuevas autoridades. En 48 horas tenemos nuevo gobierno, dentro de este gobierno o en el gobierno se ha priorizado el área de la salud. Pero, ¿qué expectativas tienen, tanto en materia de enfrentar el coronavirus como en temas que van más allá y que tienen que ver con el respeto y la garantía del derecho a la salud de los dominicanos y las dominicanas? Bueno, mira, Cabreja, nosotros estuvimos antes de las elecciones una reunión con la Comisión Presidencial de Salud del partido que está en el poder, que va a tomar el poder, perdón, ahora el próximo domingo. Y leen las propuestas de Avesa en materia de la crisis del sistema y cómo pensamos nosotros que hay que enfrentarla, cuáles son las medidas prioritarias. Y dentro de esa medida está todo el tema de una mayor inversión para el sector salud y una mejora en la calidad del gasto, porque tenemos baja inversión, pero también esa baja inversión muy mal utilizada, sin priorizar los temas centrales en el problema de la salud en nuestro país. Nuestras expectativas, entonces, están en torno a que nosotros seremos llamados por esas nuevas autoridades a lo que está pasando en el sistema y cómo enfrentarlo. Una expectativa importante que nosotros tenemos y es que es una demanda fundamental de Avesa es el cambio del enfoque del actual sistema. Nosotros estamos exigiendo nueva intervención, la atención primaria tiene que ser la prioridad y, por tanto, un aumento de la inversión pasa por el aumento de un 33% del PIB para el primer nivel de atención. que es lo que nos va a garantizar a nosotros que haya cambios realmente en el sistema de salud. Oigan, si nosotros tuviésemos en estos momentos, perdón, un primer nivel de atención con capacidad resolutiva, poniendo en práctica de manera efectiva la estrategia de atención primaria, que es lo que permite que la salud esté cerca de la gente, que la salud esté en las familias, que estés en las comunidades, nosotros no estuviéramos la situación grave que tenemos con esta pandemia. Bueno, Alba, queremos agradecer el que nos haya acompañado esta mañana y gracias por compartir este enfoque del conjunto de organizaciones que integran a Avesa porque nos permite tener la visión, sobre todo, de organizaciones que trabajan muy directamente con las comunidades y que nos pueden indicar un nivel de contacto y de reflexión diferente al que tenemos a nivel macro, tradicionalmente, desde lo que se piensa en el gobierno central y se traduce de arriba hacia abajo. A veces tenemos que tener también la interacción con quienes trabajan de abajo hacia arriba para poder tener una panorámica mucho mejor estructurada de cuál es la realidad de nuestro país. Muchísimas gracias a Avesa, Alba Reyes, socióloga y coordinadora de la Alianza por el derecho a la salud. Gracias por compartir con nosotros esta mañana, Alba. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y nos reiteramos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y es viernes, viernes 14, Javier. Dentro de dos días inauguramos un nuevo gobierno. Se realizará el cambio de mando. Luis Abinader asumirá la presidencia el próximo domingo. No sé si decir de la mano del presidente Danilo Medina, quien ya se ha anunciado en reiteradas ocasiones probablemente no entregue directamente la banda presidencial en un acto público frente a la Asamblea Nacional, sino que se hará con un protocolo totalmente distinto, entregando la banda al presidente del Senado en la oficina del Senado. El próximo presidente del Senado será Eduardo Estrella, actual senador electo por Santiago, quien asumirá esa posición más temprano en la mañana, el mismo domingo. Grandes expectativas con relación a lo que podría ser este nuevo gobierno que recibe el Estado en medio de una situación de crisis sanitaria y económica sumamente importante que pudo haber revertido incluso algunos de los pasos que había dado esta administración del presidente Danilo Medina en materia económica y vamos a ver de aquí a final de año qué significa todo esto. Pero definitivamente tenemos a partir de ahora un nuevo desafío, es darle seguimiento a las propuestas y a las políticas públicas que pretende implementar esta nueva administración. Tras 16 años del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, se inicia un nuevo periodo con nuevas autoridades, Javier. Gracias, Javier. Lo que enfrenta la crisis del coronavirus y República Dominicana no es la excepción. En la actualidad hay dos tipos de categorías de respuestas. Una categoría recibe el nombre desde el punto de vista psicológico como respuestas saludables o funcionales y la segunda categoría son las respuestas disfuncionales o respuestas no saludables. Tratamos de ser parte del primer grupo y para eso es importante conocer cuáles son sus indicadores, El primer indicador es que somos solidarios, cooperamos, reflexionamos, somos obedientes ante las diferentes medidas que nos instruyen para que podamos prevenir de manera eficiente el coronavirus quedándonos en casa. De igual manera mantenemos la calma y al momento de tomar decisiones, pues pensamos como debemos hacerlo antes de actuar. En el segundo grupo o la categoría de respuestas disfuncionales ocurre todo lo contrario y agregamos aquí que difundimos rumores que desacreditan fuentes que son necesarias en materia de información para mantenernos vinculados a las prácticas saludables y correctas. De igual manera hay personas que apelan a los demás, de igual manera hay personas que apelan a un comportamiento de depredadores aprovechándose de la situación para explotar a los demás. No seamos parte de este segundo grupo, de igual manera evitemos actuar de forma impulsiva porque la racionalidad, la prudencia en estos casos es fundamental. Así que te invitamos a obviar cualquier indicador dentro de tu práctica que se asemeje al grupo de las conductas no saludables y acerquémonos cada vez a las respuestas funcionales o conductas saludables ante esta crisis.